El próximo día, 8 de abril, se va a producir un eclipse total de sol. Os voy a explicar en este vídeo en qué zonas este eclipse va a ser mucho más intenso, es decir, pasaréis de estar completamente de día a una noche completamente oscura y, al mismo tiempo, la repercusión que este fenómeno tiene sobre las mascotas. Es un fenómeno que ya ha ocurrido muchas veces que, evidentemente, afecta a nuestros animales domésticos y os daremos unos consejos muy sencillos para que esa problemática que suele aparecer asociada a la presencia de un eclipse solar, pues no se dé en vuestro caso. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, un eclipse solar, me imagino que ya lo sabéis todos, no es más que ese fenómeno por el cual el contorno, la luna, se interpone entre la luz del sol y la tierra. Lógicamente, las zonas de sombra no tienen la misma intensidad a nivel del planeta en todo el mundo, es decir, hay zonas donde se va a pasar directamente del día a la noche más oscura. Estas zonas van en una diagonal que atraviesa prácticamente todo México, de hecho, la zona de México donde más se va a oscurecer el día es en Puerto Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Luego, esa zona de sombra se mete en diagonal en Estados Unidos por Texas y va acabando hacia May. En esta situación, yo os puedo decir que viví un fenómeno muy, vamos, curiosísimo, a mí me llamó mucho la atención de haber pasado por esta situación en un eclipse total en Londres. Yo estuve, me pillo allí y estaba además visitando con unos compañeros el zoológico de la ciudad. Y el zoológico, de hecho, para que veáis la importancia del tema, cerró las puertas. Ese día abrió más tarde, no dejó abrir por la mañana. El eclipse se dio, pues fue el año 2000 y poco, estaban haciendo eso de la noria del GoldenEye, no sé si fue el 2000, 2003 o así. Se oscureció todo de repente, el zoo ya había, como os digo, tomado precauciones y los animales, a pesar de las precauciones que se tomaron, pues os puedo decir que algunos animales lo pasaron francamente mal. En vuestro caso, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que más habitualmente se ve cuando hay un eclipse solar? Pues, sobre todo, los pájaros se quedan callados, se quedan en las ramas aturdidos y, pues, oye, como si de repente que no entienden nada, que algo, oye, afortunadamente es un fenómeno que dura unos minutos y, pues, sin ningún problema. Lo problemático viene con los animales caseros. Durante ese momento, el animal, si ve el cambio brusco de luz, la mayoría de perros y de gatos se ponen muy nerviosos, tremendamente nerviosos. Y, de hecho, la primera recomendación que se hace siempre es no tener al animal en la calle. Si lo puedes evitar, si no lo puedes evitar, pues mira la de aquel. Pero, de preferencia, tenerlo siempre en casa contigo. En una habitación iluminada, es decir, que dejes la luz prendida. Que el animal no note ninguna variación a través de ventanas y demás de que algo raro pasa en el exterior. Porque, ya te digo, se ponen muy nerviosos. Los gatos, sobre todo, se asustan muchísimo. Y, pues, puede producirse en una situación de este tipo, pues, que el perro se te escape, que el gato huya, se esconda y no lo vuelvas a ver, en el mejor de los casos, hasta pasadas unas horas. Con lo cual, evitar todo contacto con el exterior. Además, no es conveniente dejar animales en el exterior por el riesgo de daño ocular que pueden tener. Es decir, si un perro, por lo que sea, o un gato, que ya de por sí pudiese tener un problema de visión, pues, en ese momento, mira el halo de luz que hay en el borde de la sombra de la luna sobre el sol, pues, evidentemente, esos rayos dañan y mucho la vista. Si no tenéis más remedio que estar en la calle con vuestro perro, por la razón que sea, os aconsejo que ese día llevéis, pues, una chuchería o algo. Algo que podáis dar al perro y que durante ese rato se entretenga. Y lo que más les atrae siempre es la comida. Con lo cual, pues, en el caso del perro, que sería lo más habitual, pues, llevar algo que el animal pueda comer, algo que le atraiga, etcétera. Porque, ya os digo, en México este momento, creo que está, va a estar sobre las nueve, entre las nueve y las diez, nueve cincuenta y algo, según lo que ha dicho la NASA. Pero, claro, variará de que estés en la costa oeste, que estés en el noreste del país. Con lo cual, pues, estar prevenidos. Y en el caso de que nos estéis viendo desde los Estados Unidos, pues, irá variando también. La hora de Texas no es la misma que la hora de la costa este. Ya habéis visto que esto va emprendiendo una diagonal. ¿De acuerdo? Pues, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.